Quien la ve con su cara tan bonita Quien la ve destrozando corazones Quien la ve cuando va partiendo plaza Se alborota y le tiene que gritar Quien pompo, quien pompo Quien pompo chapatitos, quien pompo Quien pompo, quien pompo Quien pompo esas cositas, quien pompo Quien la ve con su cara tan bonita Quien la ve destrozando corazones Quien la ve cuando va partiendo plaza Se alborota y le tiene que gritar Quien pompo, quien pompo Quien pompo vestidito, quien pompo Quien pompo, quien pompo Quien pompo cochecito, quien pompo Y suéndale, suéndale A esa bataca, compa Chuy Gijón Ándale, por favor Quien la ve con su cara tan bonita Quien la ve destrozando corazones Quien la ve cuando va partiendo plaza Se alborota y le tiene que gritar Quien pompo, quien pompo Quien pompo vestidito, quien pompo Quien pompo, quien pompo Quien pompo cochecito, quien pompo Ese bajo, ese bajo Pate que reyón Quien la ve contoneando las caderas Quien la ve destrozando corazones Quien la ve caminando por las calles Se alborota y le tiene que gritar Quien pompo, quien pompo Quien pompo vestidito, quien pompo Quien pompo, quien pompo Quien pompo cochecito, quien pompo Música ¡Amor! ¡Pura Dinamita! ¡Venga!